... Santiago, segunda fecha en el año del turismo carretera en el Autódromo de Toaí. Sí, contentos nuevamente de estar recibiendo el turismo carretera. No solamente por lo que genera en la parte de deporte, sino también lo que genera económicamente, la cantidad de visitantes que tenemos en el Autódromo. Y orgulloso, bueno, de que en estos tres años que todavía no cumplió el Autódromo, que el turismo carretera haya estado presente la sexta vez que nos van a visitar. Es dejar en cierta forma instalado un producto, un escenario, un circuito para que las gestiones que vengan puedan llegar a seguir utilizándolo. Creo que es la construcción o la obra pública más importante vinculada al turismo que tenemos en los últimos tiempos en la provincia. Porque es una obra que se planificó, se diseñó, se terminó y se está usando en esta gestión. Bueno, Cristian, fecha clave, ¿cómo se llega? En auto. Bueno, ¿y cómo llega el auto entonces? Llegamos bien, qué sé yo, trabajando para poder recuperar el nivel, poder tener un buen fin de semana y poder ser protagonista y descontar buenos puntos. ¿El circuito en el que ya tuviste una victoria? Tuvimos la oportunidad de ganar el año pasado, este año no nos fue del todo bien, pero bueno, estamos trabajando para lograr que el auto funcione, poder ser protagonista, descontar fuerte y tener chance en las últimas carreras. Llegamos nosotros bastante complicados, ¿no? En función de puntos, pero bueno, con muchas ganas de poder ser protagonistas, poder sumar fuerte y descontar puntos. Para nosotros es una carrera clave, porque bueno, tenemos que descontar y tratar obviamente de conseguir la victoria cuanto antes, ¿no? Si queremos ser candidato y llegar con buenas chances a la plata. Nosotros hemos trabajado y bastante como para poder estar todo el año. Para nosotros fue un año también de, digamos, de mucho conocimiento, de mucho trabajo en función de equipo, un año nuevo prácticamente para toda la categoría con estos autos y los motores. Y bueno, era importante para nosotros conocer el funcionamiento obviamente de la categoría, de estos nuevos autos, de los nuevos motores, en función de lo que puede venir como equipo en futuro. Así que trabajando para lo que viene, nosotros estamos contentos de lo que hemos hecho, lo que hemos podido conseguir y bueno, obviamente es seguir trabajando para conseguir la próxima meta, que es obviamente conseguir una victoria, digamos, en lo posible, ojalá que se pueda de este año, pero si no, trabajar para el 2016. Nosotros también vamos a Santa Rosa La Pampa, entonces este desafío de principio de años de la CTC, de sumarnos a este gran premio, por supuesto que muy ansiosa por llegar y conocer este escenario que me dijeron que es magnífico, como corre un poquito de adrenalina por mi cuerpo y soy un poquito fierrera y todos lo saben, ansiosa de llegar y poder conocerlo. Se vienen los 20 años junto al turismo a carretera, ¿hay festejo? Sí, por supuesto, el 2016 nos va a encontrar festejando juntos los 20 años que transportamos al TSE. Ya la verdad que uno va perdiendo la noción de los años, pero siempre está bueno recordarlo y festejarlo, así que estaremos en contacto seguramente con las autoridades de la CTC para encarar juntos estos festejos y pensar la mejor manera de festejarlo.